¡Qué bueno que la banda para arriba! Este mundo es muy chiquito y yo lo tuve robado Por eso que no me lleves, no dejo una banda tocando Cantando llora y cantando, porque llora de estar gozando Y si el cobre de los años, ahí es un buen salvo al mar Yo no te duro robando, porque llora de estar gozando Y si el cobre de los años, ahí es un buen salvo al mar Y si el cobre de los años, ahí es un buen salvo al mar Sigue el cobre de los años de la bandits Arranquen esos cuatro de los abiertos ¡Adiós, sinceros, amigo! ¡Suspenso de mi madre! ¡Adiós, carita, no quiere! ¡Adiós, hermosos, lugares! ¡Ade los libres de celiores ya terminarán mil mares! ¡Histe alto reyl de Brasán mi mundo está dorada! ¡Adiós, S asteroids, carita, no queremos! ¡Adiós, capore, para laGA! ¡Renque y acudoleoral! ¡Re非常 no resignarás! De la tierra y de la tierra, de la tierra, de nada.